Esta semana Bienestar Único como siempre trae un tema que los edificará, que los empoderará y les dará un bienestar a usted y a toda su familia. Estaremos hablando del magnesio, a ver qué nos dice este mineral maravilloso que nos puede ayudar muchísimo. Los espero a las 9 de la noche como siempre aquí a través de OVM Radio La Primera en este su Bienestar Único. Gracias. Gracias.